Netflix ha anunciado que la cuarta temporada de Lucifer ya se encuentra oficialmente en producción. Una gran noticia para los miles de seguidores en todo el mundo que consiguieron que la distribuidora de streaming acogiera en su seno al personaje de Vértigo. La temporada 4, cuya producción acabará a mediados de diciembre, estará disponible al completo a principios de 2019 y contará con solo 10 episodios, lo que la acerca al formato maratón de Netflix. ¿Será una temporada final o un nuevo inicio para Lucifer y compañía?